Muy buen día, estamos en un nuevo capítulo de La Revuelta. Hoy día es día lunes, 20 de julio, que comienza una nueva semana y estamos con nuestro amigo Yerko Pablo en el segundo capítulo de La Revuelta. ¿Cómo estás? Hola amigo Emilio, ¿cómo estás tú? Yo perfectamente bien, muy contento porque estamos estrenando micrófonos nuevos. Esto se va tecnificando cada vez más, así que muy contento. Espero que se escuche mejor que nuestra versión inicial, obviamente. Sí, tenemos micrófonos nuevos, hicimos caso a varias personas que nos dijeron ahí que teníamos que invertir y claramente invertimos un montón y ahora tenemos unos micrófonos que están grabando, esperamos cañón, de muy buena forma. Ahí vamos a ver cómo sale, ojalá que graben cañón como dice a la caja. Sí, bueno, y pasa que también Francisco, el Fox, que es nuestro editor de este podcast, nos pedía que tuviésemos mejor calidad, entonces tenemos que tener mejor calidad también para eso, para que el trabajo sea lo mejor posible. Sí, donde manda capitán, no manda marinero a buscarlo, Fox es el que hace toda la pega de edición y toda la cuestión, así que, importante. Tiene jineta acá. Que no está de más decir que está tremenda la presentación, tenemos logo, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en multiplataforma, nos pueden buscar en todos lados esta conversación. Sí, esta es la revuelta a la opinión de los C3. Me parece una muy buena bajada, de hecho no lo habíamos pensado. Sí, es una muy buena bajada que diga la revuelta a la opinión de los C3, me parece tremendo. Está bonito. Pero nosotros somos C3 y también estamos pasaditos los C3. Puede ser, sí, pero de origen, somos más C3. Vivimos en Puente Alto Viejo, Puente Alto Viejo es particularmente C3, yo creo, ¿no? Oye, disculpa, ¿y los otros números cuáles son? A, B, C1, C2, C3, E, y creo que hay D también, ¿sí? E y D, sí. Sí, somos C3, si no nos da para más, creo. No, no, no nos da para más. No, o sea, lo pensé, pero nos podría dar para menos, digo, podríamos ser D, pero C1 no somos. No, C1 no somos, no, no. C1, A tampoco, menos, B tampoco, así que está bien C3. Es como 3-3, pues la tercera letra y el tercer número. Oye, es bien llamativo, bueno, esto no lo teníamos en pauta, pero el tema de los... ¿Por qué en Chile se les dice A, B, C1 y no A, B o C como se hace en el mundo? Es porque son muy pocos, los A y los B son muy poquitos, entonces los juntan todos, a los A, los B y a los C1. Entonces A, B, C1 es como un segmento más grande, no más grande, sino que más socioeconómicamente privilegiado, digamos, y esas personas son, entre todos ellos, hacen un grupo relativamente, relativamente... Sí, se parece mucho en su ganancia y todo, y cuando uno mira los deciles, cuando ve las planillas, el escalonamiento es bien paulatino entre el primero y el noveno. O sea, nadie se escapa mucho, está relativamente escalón sobre escalón, pero del noveno al décimo es una torre. En general de los B para abajo la cosa se reparte bastante bien, digamos, en términos concretos. Lo que pasa es que hay una cantidad demasiado importante de gente, el 1% prácticamente, que concentra una cantidad demasiado grande del PIB. Sí, es bien llamativo eso de decirle, bueno, no lo vamos a hablar ahora, ahora lo vamos a hablar en otra cosa, no estaba dentro de nuestra pauta, solo era el alcance porque somos la revuelta... ¿Cómo dijiste? La opinión de los C3 o algo así. La opinión de los C3. Qué tremendo, qué tremendo bajate cuando andaste. Oye, Guillermo Pablo, día miércoles de esta semana va a temblar Chile, pasan cosas importantes, estas últimas semanas hemos estado todos pegados a la tele. En el programa pasado hablamos de los 2 millones de personas que estaban mirando el Senado hace poco, y estas semanas que vienen, el miércoles precisamente tenemos votaciones en el Senado sobre la discusión del 10% de la devuelta de la plata de la FP, entre comillas, la devuelta de esta previsión. Y estuvo a punto de arder Chile la semana pasada. Oye, el martes hubo un montón de saqueos, incendios, me mandaron imágenes de una concesionaria Nissan que quemaron en algún lado, creo que en Maipú. No, si es que realmente es heavy esta cuestión, porque a mí me da la sensación de que si no aprueban esta cuestión se quema Chile, esa es la sensación que me da. Y yo creo que los diputados deben haber estado pero muy, muy, muy urgidos, pero creo, Negro, que estaban menos urgidos que la semana pasada. Yo creo que estaban más calmaditos, me da la impresión, me da la impresión. Yo creo que hubo harta presión, pero estaban más calmados, yo creo. Menos que en la, en cuál votación, que en la primera. La primera, sí. Yo creo que la primera había, no sé, como que el ambiente estaba un poquito más denso, más caldeado. Para esta, como que la impresión que a mí me daba es que no podían votar otra cosa, ¿me entendís? Como que, como que siento que, que, que si votaban otra cosa ardía Chile. Y yo creo que ellos lo tenían por lo menos dentro de sus perspectivas. Lo que, lo que a mí, no, dale. Es que yo creo que ahí estaba, había harto miedo. Creo que las redes hoy día, que es algo también que tocamos el tema en el primer, la primera revuelta. Las redes, la presión, los mails, los teléfonos, los whatsapp, el twitter, el instagram, estaba lleno de amenazas. Y amenazas directas a los congresistas. Claro, sí. Entonces, si no, primero, teníais el precedente, porque también eso, eso es llamativo. Yo creo que también fue mucha presión el día martes, los saqueos. Sí, pues también, obvio. O sea, cuando estabais ahí, cuando estabais ahí, en que no sabías que venía, pero el día anterior, en la noche, hay 10, 20 puntos en Santiago y en Chile, donde queda algún tipo de embarrada, donde queda algún tipo de saqueo. Al otro día, en la elección, tú decís, oye, si voto en contra, primero, me crucifican. Segundo, voy a tener una responsabilidad mayor, porque es definitorio lo que estoy votando. Sí, y la cantidad de cacerolazos. Yo, de repente, estaba el martes en la tarde, de repente, empecé a escuchar aquí, yo vivía en Santiago Centro. Una cantidad de cacerolazos por todos lados, tal como pasó para la revuelta, ¿cachai? Yo no, hace tiempo que no veía tanta ebullición en la calle, ¿sí? Pero, sin embargo, así y todo, yo creo que el Congreso estaba menos preocupado que la vez anterior. Yo creo que la vez anterior a mí me pareció mucho más, como que me impactó más. Tal vez puede ser que estamos perdiendo la sensibilidad frente a este tipo de cosas, pero sería bueno, ¿ah? Porque, pucha, que nos hace falta estar, ojo al charqui, con lo que nuestros diputados y senadores están haciendo en el Congreso. Creo que es un avance como ciudadanía. Yo creo que hay que darle, no sé, nuestras felicitaciones a todo Chile por estar pendiente de esto. Bueno, tenemos que solo sacar aprendizajes de eso, porque ahí también se entiende que, claro, esta ley nos toca el bolsillo, en términos generales, por eso también todos nos volcamos a mirar qué están decidiendo. Pero hay otras leyes que a lo mejor no nos tocan el bolsillo directo, pero afectan nuestra salud, nuestra relación con el medio ambiente, afectan cómo nos desplazamos en el país, cómo nos desplazamos en los medios de transporte. El tema del agua. Y que uno dice, ah, pero es que no importa, sino que a mí no me toca, es igual, y también este argumento fácil, que uno dice, es que igual tengo que trabajar el lunes, pues da lo mismo. Bueno, eso se escucha mucho, ¿no? Sabéis que no importa por quién votís, porque igual hay que trabajar. Sí, que buena manera igual. Yo creo, negro, que esa frase tiene algo de sentido, ¿ah? Pues si lo pensáis, durante mucho tiempo en este país se hizo un montón de cosas en el Congreso, en la cocina, ¿cierto? Que nosotros no teníamos realmente puta idea. O sea, y creo que el tema es más que para qué voto si tengo que trabajar igual, en el fondo lo que hay que decir es, bueno, voy a votar y voy a estar ojo al charqui con esta gente que está tomando decisiones, que como tú decís, en el caso particular de esta ley, tienen que ver con el bolsillo de cada uno de nosotros. Yo, tú sabes, no me gusta esta ley, pero sin embargo, yo creo que sí es una fuente de alivio por un montón de gente que lo está pasando muy mal en este minuto. Oye, negro, ¿cacaste la carta de la AFP? ¿Te llegó alguna carta a ti? A mí no me llegó, yo tengo muy poquita plata en la AFP, muy poquita, pero no me llegó la carta, la miré, se está investigando, se van a ir a juicio varios de ellos, y la carta era bien mala onda, bien pesada con el tema, bien meten miedo. A mí no me llegó carta de mi AFP, yo soy de la AFP modelo, no me llegó carta de modelo, pero sí vi las cartas que le llegaron a algunas otras personas, y en realidad me parece grave que algo así ocurra, ¿cachai? O sea, más allá de que están usando tus datos para tratar de presionarte políticamente respecto de algo que en realidad, en términos estrictos, no tendrían pito que tocar, si esto es una cuestión que le corresponde a la ciudadanía, las AFP efectivamente son un interés, pero es uno de los muchos que hay que escuchar, y considero que francamente es matón que te manden cartas para decirte, oye, ¿sabéis qué? Si es que esto aparece y sale, bueno, te vaya a morir en la pobreza, y sobre todo muy falsa, porque en realidad nuestra expectativa de jubilación en términos de lo que hace un cotizante es de todas maneras terminar en la misera y en la pobreza máxima, por lo tanto... Es muy bajo, es muy bajo. Claro, o sea, que te digan, oye, ¿sabes qué? Tu pensión va a bajar un montón, luego, la pensión que vamos a tener es como las pelotas, por lo tanto, de verdad, da como igual, ¿o no, negro? Sí, da como igual, igual. Como yo hoy día lo discutía con alguien en la mañana, que te bajen 10 o 15 lucas, porque el promedio es entre 5 o 20 lucas, que te va a bajar en 20 años más. 30, en el caso que tiene más plata, como 30 lucas. Es que tiene más, claro, pero claro, si yo voy a sacar 200 lucas y me van a bajar a 180, ya dale, pásame la plata ahora. Oye, y 200 te estás yendo por lo alto, por negro, excepto en medio de las pensiones inferiores a 150 lucas, porque... 150 lucas, el negro... Y fíjate que incluso la gente que gana más plata, la gente que viene del barrio alto, en las condes, prividencias, no sé... Cuando llegan a viejos no pueden pagar ni las contribuciones de sus casas, ni tienen que venderlas, o tienen que... O los hijos, yo tengo algunos amigos que tienen que ayudar a mantener a sus papás. Entonces, estamos en un país negro en el cual tú... Estamos hablando de, por ejemplo, nosotros que tenemos 40 años, una parte importante de la población de 40 años tiene que, además de mantener a sus propios hijos, mantener a sus papás. En ese nivel estamos. Entonces, no, y después se preguntan, ¿por qué tocan cacerolas? ¿Por qué queda la caca en este país? O sea, es súper... A mí, yo no creo que sea una desconexión, aunque en una es así. Pero, ¿cómo no van a saber si están los números ahí respecto a esto? A mí me llama la atención eso. O sea, yo creo que hay una desconexión a conciencia. Ya. Así de definitivo. No quiero verlo porque... Porque no quiero verlo nomás. Y si no lo veo, no existe. Sí. Si no lo veo, no existe, ¿cachai? Si yo no fui y no estuve en la población, no existe la población. Pero lo que pasó hace poco, cuando Mañales dice, hace dos o tres meses, cuando dice, no conocíamos la realidad de Chile. Claro. Él no la conocía. Yo la conozco hace años, ¿cachai? No me jodas. Sí. Es algo que lo hemos visto venir. ¿Qué onda? Sí, ¿qué es lo que pasa? Lo otro que a mí me llama la atención, Neito, es que este golpe, que es un golpe importante para el establishment económico del país y político también, podría haberse tomado de parte del gobierno como una oportunidad, ¿me entendió? O sea, el gobierno podría haber salido diciendo, ok, vamos a hacer esto y hacer todos los bombos y platillos que le gusten a Piñera y a lo mejor, ¿cachai? Con una medida excepcional, en un momento excepcional, que es una pandemia como la que estamos viviendo. Y sin embargo, se tira contra una ley que, yo te digo, Neito, si esto no se apruebe en el Congreso, va a arder Chile. Le probablemente queda cagada, ¿cachai? Oye, pasan varias cosas con eso. Me llama la atención que Piñera hablé la semana pasada sin tener los votos en el bolsillo. Me llama mucho la atención que llame a la conversa a ver qué va a pasar sin tener el voto duro, directo o por lo menos medio conversado. Claro. Porque después perdiste por la misma cantidad de votos. O sea, votaron los mismos 95, caso cerrado, ¿cachai? No me dio vuelta, nadie me dio vuelta la chaqueta. Muchos decían que la propuesta del gobierno es baja, es mala, es débil. No es tan importante. Salió un par de periodistas hablando sobre los porcentajes que hace una semana te ofrecía la misma cantidad de plata que ahora, solamente que cambió la forma. ¿Los 500 lucas que te daban antes al final como para modigerar el crédito o te las pasan al principio? Eso es. Pero no es más plata. Sí, es cierto. ¿A quién escuché? Yo también escuché por ahí. Son 150 lucas más. Eso es. Mira. El total. Pero nada más que eso. Entonces, no deja de ser llamativo. Y otra de las cosas también, que eso me llama profundamente la atención, que él no lo haya tenido claro en este régimen presidencialista-piñerista. Sí. Porque todo lo tiene que decidir Piñera y con un ministro débil, en cierto modo. Bueno, lo decide todo, lo corta él, lo que dijo el ministro, que al final, el otro día decían que al final él es el que decide. Él es el que corta el queque lo que se hace en cosas que él no debería cortar el queque, porque eso tenía un ministro. Es un problema de Piñera, como que el gallo toma toda la atención. Siempre quiere ser la guagua del bautizo, este loco. Entonces, es como que todo tiene que pasar por él. Y, en realidad, la política no funciona así. Yo creo que tiene un problema grave de estructuración en términos de cómo enfrenta la política. También le pasó en el gobierno de Piñera 1. Recuerda, el gobierno de Piñera 1 le fue bastante mal, finalmente, en términos de popularidad, porque la gente no quiere a Piñera. Es así. Ahora, hay una mirada presidencialista, y súper dura también, que yo hago en retrospectiva pensando en Lagos, cuando estaba Insulza, Lagos y Vidal. Y Vidal, Vidal se llamaba, porque recordé que el otro día nos olvidamos de su nombre. No nos pudimos acordar. El profe Vidal, estaban estos tres locos que eran bien cabrones, pero que los tres mandaban. O sea, tú le decías algo a Vidal, el Lagos, por más presidente que fuese, le decías, oye, esto... No, presidente, si eso está mal, po' bueno. ¿Sabés qué pasa? Que ahí había coordinación política. Lo que hablamos la semana pasada, había familia negro. Piñera no tiene familia. Y el único que le ponía ficha ahí era Chadwick, que es un tipo que tiene peso político, digamos, que tiene capacidad de manejo y un montón de cosas más. Pero era el único que le ponía la chapa política, porque a Piñera no lo quieren en la UDI. ¿Sabés? Ahora, solo quiero hacer esta mirada al pasado, que nos guste más o menos, solo estoy pensando en la forma de hacer política, donde estos tres triunviratos no eran amigos entre ellos, po' bueno. No, claro, pero pertenecían al poder, tenían una coordinación de poder. No tienes que ser amigo de ellos, tenés que coordinarte bien, tenés que ser de los mismos, que no es lo mismo que ser amigo. Claro, tenés que ser de los mismos, que no es lo mismo que ser amigo, pero además, con voz y poder. O sea, te aseguro que quien se insulta decía que no, Lagos no le guayaba. Claro, que sí. ¿Cachai? Porque era su responsabilidad, bueno, y confiaba en otro absolutamente en lo que estaba pasando. Entonces, en los gobiernos de Piñera no hemos visto eso. No hemos visto esa relación con su séquito, ¿cachai? Y en los de Bachelet tampoco por negro, ¿para qué andamos con cosas? Bachelet soltó el gobierno, después del caso Cava, el Bachelet no apareció más. Y le dejó el gobierno a Burgos, en el fondo. La destruyeron también ahí en la pasamos. Claro, no, y ella también. O sea, no es que la hayan destruido nomás. Recuerda que en el ejercicio del poder siempre hay gente dispuesta a comerte y a matarte. O sea, eso es una lid complicada, es parte del juego. Lo que pasa es que Bachelet no tuvo la capacidad de poder enfrentar bien esa situación. El caso Cava la destruyó por completo y fue complicado. ¿Te acordás que incluso el mismo medio, el mostrador también sacó un artículo respecto de que estaba tomando mucho, que estaba deprimida? ¿Te acordás? Un poco la misma tónica de lo que sacó el mostrador también respecto de la salud del presidente Piñera. Juntándose mucho con sus amigas, tratando de tomar toquecito, era una de las cosas que se decía. Diego Pablo, semana de ficción. ¿Qué pasa el miércoles? Yo creo que van a aprobar. Es que de verdad creo que las presiones para aprobar son súper grandes. De hecho, Iván Moreira dijo que iba a aprobar. Y ayer también, ¿tanto a los votos? Sí, metiéndose en el bolsillo a la presidenta de la UDI, al tribunal de disciplina de por medio. Renunció también a... Nuestro diputado, Carter, renunció. No, no, pero Moreira renunció también a una de las presidencias internas que tiene en el partido. No me acuerdo cuál era en este caso, pero renunció también a una que dijo que para que el partido tenga libertad de acción. No, pero es que además es súper heavy, negro, que en un partido, en el tribunal de disciplina, te lleven al tribunal de disciplina por votar en conciencia. No puede ser. Eso no está bien en ningún partido, en ningún tribunal, de ninguna cosa. O sea, si tú eres de la democracia cristiana y querés votar a favor, no sé, de la S, por ejemplo, pues tenéis la libertad de hacerlo. Y eso se entiende en los partidos políticos. Está bien, hay presiones, todo lo que tú quieras, pero no te pueden echar de un partido por ejercer tu cargo. Eso está mal. Y por lo tanto yo entiendo a la gente de la UDI que está enojada. ¿Cómo no vas a estar enojado si te están echando por hacer tu pega? ¿Cachai? Claro, por hacer tu pega. Y entonces tú... Yo también creo que aprueban el miércoles. Creo que la... Mira, lo mismo que me pasó en la primera revuelta, que lo comentamos, me encantaría poder estar en el minuto donde suelen esos teléfonos y esos WhatsApp y mirar todo lo que se dicen. Te lo juro que me encantaría estar ahí y leerlos todos. ¿Cuántos WhatsApp le llegan al presidente? ¿De quién le llegan? ¿De quién le llegan? ¿De quién le llegan? ¿A quién le hace caso? ¿Cuál ve? Me gustaría ver también lo que pasa con los diputados, en este caso con los senadores. ¿Quién le habla? ¿Y qué se dice? ¿Le habla Sockimich? ¿Le habla la gran empresa? ¿Le habla AFP? ¿Le habla Johnson? ¿Quién le habla? Oye, y los deben amenazar pesados. ¿Le habla Don Francisco? No sé. ¿Quién está detrás de nuestros diputados? ¿Cachai? O sea, igual es interesante. Porque resulta que mientras todo ese lobby ocurre ahí, está toda la ciudadanía encima, mirando que estos weones voten para donde se supone que deberían votar. ¿Cachai? Bueno, y que me parece como un ejercicio súper único en Chile, lo que estamos viviendo en una ley tan importante, donde el poder fáctico se equilibra de alguna forma con el poder del pueblo. Que no se había dado nunca. Porque antes yo te llamaba y decía, Jerko, vota en contra. Y era ahí. Oye, te estoy llamando. Es así, te estoy llamando y Jerko, vota en contra. Y tú miras las redes sociales y decís, no puedo votar en contra. No puedo, imposible. De hecho, ni siquiera era así. Era, hola, aló, ¿por qué tengo que votar? ¿Apruebo o no apruebo? Era como así. Los diputados muchas veces no tenían ni idea de qué hacer. O sea, llamaban a las bancadas, a los políticos que están detrás realmente y les preguntaban qué había que votar. Pero hoy día no pueden hacer eso. Creo que este es el primer momento, yo no lo sé, esto lo acabo de mirar, es el primer momento en la historia política reciente de Chile donde se igualan las fuerzas. Donde nosotros podemos medir este tipo de igualdad de fuerza en el Congreso. Donde el Vox Populi callejero se transforma en un Vox Populi virtual porque no tenemos un millón de personas en Plaza Italia. ¡Lopo! Que podría haber sido si fuera el 10% y estuviésemos fuera de pandemia. Un millón de personas ahí te hubiesen dicho, loco, teníamos que votar a favor de esto. O sea, si no, cagamos. Pero hoy día se va a los hashtags de Twitter, se va a los trending topics y donde también estos senadores, diputados, son virtuales, tienen sus redes, sus equipos multicomunicacionales y te dicen, loco, si no votas ahí... Claro, vamos a complicar la situación. Si no votas ahí, es un cadalso virtual. Oye, pero además, hay otra cosa en lo que tú dices, porque yo concuerdo contigo en que hay un poder nebuloso que está haciéndole contrapeso al poder fáctico, pero el poder fáctico tiene estructura y por lo tanto tiene ventaja. ¿Cachado? O sea, aquí, no sé, es un poder efectivamente, pero al no tener estructura, al estar una masa informe, al ser Twitter, al ser redes sociales, no sé, me da la impresión que en términos de la estructura de lo que va a ser ese poder en particular, se puede diluir. Porque el caos es el gobierno del pueblo, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea... Yo no pongo en duda que se vaya a diluir. Lo creo igual que tú, porque no hay quien lo guíe o quien lo aglutine. Pero no deja de ser llamativo el momento. Sí, no lo habíamos visto. Yo nunca había visto esto. No, y donde lo... Me parece fantástico que se equilibre, porque siempre hay un poder que manda y de repente irrumpe este poder y dice, oye, loco, si aquí estamos a la par. Tú le pagáis, pero trabaja para mí. Claro, claro. Entonces, ¿cachai? El loco, si no cumple, si no cumple, lo voy a ahorcar. O sea, ¿qué significa eso? Una mega funa. Claro, una mega funa. Además, oh, no, si es terrible. Yo creo que los diputados, ser diputados, estar en el Congreso hoy día, onda, te ganáis un trastorno por estrés, es como terrible la cuestión. Sí. Oye, Jerko Pablo, hay 200 temas, nos quedan menos de 20 minutos ya en la conversa. Imagínate, imagínate lo que es esto, este viaje y nos pegamos en la revuelta, que nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en YouTube, pueden buscar la revuelta, Jerko Pablo, Emilio el Mago, y nos va a encontrar ahí dando vueltas. Dentro de eso, hay un gran damnificado en la pasada, que apostó su capital político. Yo sé a quién va a nombrar, Negro, yo sé a quién va a nombrar. Que apostó su capital político, lo dejó en la mesa, lo ofreció, y se fue a inmolar. Y que fue Desbordes al no votar. Desbordes se desborda, Negro, Desbordes se desborda. Mira, Desbordes hace dos semanas, se desbordaba por estar en la encuesta. Y además de eso, desbordaba de alegría, porque se transformaba en liberal de la derecha, emblema, yo no me olvido que es escarabinero, que fue Paco, y se transformaba en un emblema, donde uno decía, oye, qué bien lo hace él, que oye, me gusta cómo habla, oye, qué interesante su propuesta, oye, él está con nosotros, él está con el pueblo. Ese era mi imaginario. Yo decía, miraba Desbordes, y en términos más personales, esto me pasaba, me pasaba lo que me ha pasado con Codina, en algún minuto, lo que me ha pasado con Cártel, con la Jimeno Sandón, con la Jimena, que me ha pasado con la Catibarría, y yo digo, oye, yo votaría por ello. Jimeno Sandón todavía, pensará que su sueldo es reguleque. Está ganando mucho más, que cuando era director de la Junji. Sí, qué tremendo fue eso, decir eso. Bueno, Desbordes, hay varios clips de él, sobre todo en Twitter, donde se ve a Desbordes diciendo en varios mantineles que él va a votar a favor. Y en el momento de los que hubo, en el momento de poner, de poner la rubrica, la millonaria, como le dicen algunos. La millonaria. Sí, él dice, me abstengo. No, dice no, no puedo votar. No puedo, no puedo. Uy, soy un pobre Desbordes, soy un pobre Desbordes. Sí, oye, qué buen meme ese, qué buen meme ese ese hueón de la de ellos. Es excelente, güey. Mira, yo, pero solo para cerrar lo del meme, a mí me gusta mucho, por ejemplo, con lo que pasó con Blanco y Negro, que íbamos a tocar el tema de Colo Colo en algún minuto, con Blanco y Negro en las semanas anteriores donde decía, soy una sociedad anónima, pobrecita, y en la contraparte, dice, péguenle a todos, subanle detrás al partido, o sea, ¿cachai? Bueno, es lo mismo, me parece un memazo, y me parece un memazo con lo que acabamos de decir, Desbordes, pobrecito, y después, guay, qué onda. Yo, yo no entiendo mucho, pero debe tener algo ahí jugando Desbordes porque no me imagino que haya hecho algo que para afuera parece tan inverosímil, ¿cachai? Tan, tan, tan inexplicable, y Desbordes, hay que decirlo, Desbordes se arriesga, Desbordes, se tiró encima a la man, se tiró encima a la raín, la raín, yo lo escuché en una entrevista con Freddy Stock antes de la que dio ahora último, y también diciendo que, poco menos que el Partido Comunista se estaba tomando RN, ¿cachai? Porque, no sé si te has dado cuenta que la derecha es bien exagerada con estas cosas, siempre ve comunistas, marxistas, materialistas, dialécticos por todas partes, y a mí eso me llama mucho la atención porque yo conversando con la gente me da la impresión que la gente no tiene ninguna intención de hacer de nuestro Estado un Estado comunista, totalitario, con economía centralizada, la gente quiere sencillamente que la cuestión funcione de manera relativamente decente para todos nomás, ¿cachai? Y seguir manteniendo el mercado y todo, pero no que te metan el dedo en la boca todo el rato, yo creo que eso es lo que da rabia. Oye, en Twitter, Cas llamó en la semana cuando Moreira dice que está ahí más o menos el día jueves que no está, que está mirando, está como dijo, está en observación su voto o algo así, Cas llamaba a presionarlo, onda por las redes sociales, puso su correo electrónico, puso varias cosas ahí en el Twitter y Moreira y Moreira se le da en contra así que empezó la amenaza y todo y Cas lo trata de comunista casi a Moreira, o sea, imagínate, imagínate, ahora, pasó algo bien a Moreira, compañero Moreira presente, ¿ah? Pasa algo bien en las redes sociales con Moreira en ese caso, onda, uno piensa que Moreira lo hizo súper bien y uno dice, uy, qué bueno es Moreira, loco, pero la cantidad de cagazos que tiene para atrás no hay que olvidarlo. Yo creo que por eso está actuando así, o sea, quiere que de alguna manera se le limpien los paralelos respecto al raspado de olla. El problema es que el raspado de olla, además, desde el punto de vista simbólico, raspado de olla como palabra, como frase, digamos, instaura en el imaginario colectivo como un sinónimo de todo lo que no queremos en política y está asociado a él, ¿cachai? Y entonces, yo creo que por más que haga todo esto a la gente, por lo menos, yo creo que no se le va a olvidar el raspado de olla de Moreira, porque además se lo van a recordar en muchas ocasiones. Yo creo que es muy difícil que esto pase. Solo para cerrar el tema de Desbordes, ¿crees que Desbordes se finiquitó por este año? Yo creo, yo creo, yo creo, pero en una de esas tiene una bajo la manga que uno no sabe, Desbordes igual maneja bien las cosas, ¿cachai? Porque como te decía, es muy raro lo que hizo, pero así mirado desde acá, desde la perspectiva así de alguien que no cacha nada de lo que se está cocinando, me da la impresión que Desbordes murió. O sea, ¿quién va a confiar en Desbordes? Como decíamos la semana pasada, yo creo que la generación de confianza, incluso dentro de su mismo círculo político, está complicado hoy día, en ese sentido. Sí, yo creo que cualquiera se lo va a enrostrar cada vez que pueda, de aquí para adelante. Él va a decir, oye, pero hay que hacer, oye, tú no votaste. Tú te obtuviste, sí. Tú no votaste, porque, oye, hablando de, cambiando un poco el diputado, ¿qué opinás de la Güeli y su, y su, su narutazo? Ah, su narutazo en la cámara del diputado. Ahí, ella corriendo, con su, con su estola fucsia, o rosado. Mira, el arte, el arte como tal, la performance, me parece sublime. Puedo estar de acuerdo o no, es donde la lleva, a cabo. Pero en términos artísticos, en términos de, lo que pasa, cuando ella pasa volando, frente a los dos, a los dos ministros, uno que está enterrado, y el otro la está grabando, me parece, me parece de una, mira, yo creo que solo de esa imagen podemos escribir miles de artículos, solo de esa imagen, ¿cachai? Porque la, la Pamela, por más que guste o no guste la Pamela, no es tonta. Para nada, o sea. Ella es una, una máquina, como periodista en una época, yo diría como diputada, ella argumenta muy bien, estructura muy bien, es muy concisa. Y maneja una cantidad de información, o sea, yo la escuchaba en los programas que tenía, por ejemplo, Chile a prueba de Giles, y se sabe las historias de todos al detalle, y se sabe todas las vergüenzas de todos los, de todos los que están actuando en el poder, y probablemente, y de los empresarios también. Porque además, una de las cosas que, que me gusta de la Welly, es que es cuiquísima, y creo que es la única, que puede rotear a todos estos nuevos ricos, que están en la política, le puede decir así, Frank, de cara a cara, así a, no sé, para un tipo como sutil, eres un roto, así que, porque ella es muy cuica, ella es cuica así, pero de ancestros, de izquierda, así, sus familias, donde tengo entendido. La Cafarena, claro, una prócer del feminismo también, en el país. Y una de las que logró el voto femenino, también en Chile. Claro, sí, pues entonces, de luchadora. Claro, sí, entonces, ella, ella siempre es un personaje interesante, a mí me encanta que se haya tirado a diputada, en la Bulemaya, de cuando le gustó no a ella, de que le pone sal y pimienta al Congreso, bueno, le pone sal y pimienta al Congreso. Ahora lo que me parece bacán, bacán de ella es que, si fuera cualquier pelagato que se viste, que se viste y que corre, uno dice, mira el tarado, mira el tonto estúpido, ¿cachai? lo que hace. Pero aquí, ¿qué le podéis decir? Es un poco lo que le pasaba, es un poco lo que le pasaba a Florcita Motúa, también al principio, cuando iba con sus trajes, y harta gente era bien detractora, de cómo iba vestido al Congreso. Cosa que yo encuentro pelotúa, ¿cierto? Pero, claro, pero ella como que tiene cierta elegancia, para hacer sus cosas, entonces nunca, no se ve mal, ¿cachai? Se ve bien en lo que está haciendo, más allá de que uno encuentra el Congreso. Si la revuelta avanza, vamos a tomarla, a ver si se suma a una revuelta, y a conversar con nosotros, ¿qué te parece? Yo he estado siguiéndola para coronavirus, no lo he logrado, pero me gustaría tenerla acá en la revuelta. A mí me encantaría, le encuentro un poco de miedo, ¿sí, ah? No, sería interesante. No, estoy deseando, si la abueli, a los C3 no nos da miedo la abueli. Oye, dentro de esto, nos quedan unos pocos minutos, tenemos a Chalper, solo va a cerrar este capítulo político que tenemos, porque hay un par de cosas más más adelante que no son tan políticas. ¿Qué pasa con Chalper y su denuncia esta semana? Es grave lo de Chalper, si se llega a tribunales, y se comprueba, y efectivamente, yo espero, yo creo que la gente está esperando ver un diputado preso. Es lamentable, pero estamos esperando ver gente del poder que caiga, o sea, es súper, sí, sí, porque lo necesitamos, o sea, el ritual requiere sangre, negro, ¿cachai? Es como eso. Pero todos sabemos igual que la cárcel es para los pobres, y que los ricos, todos sabemos que la cárcel es para los pobres. Nunca entran. Sí, sí, es verdad, pero es grave, es gravísimo lo de Chalper, si es que, y además que además, fue Celis el que, el que lo denuncia, un correligionario de partido, ¿cachai? Yo creo que no había visto algo así nunca, y, y me parece bien, bien grave las acusaciones, o sea, no podía estar jugando con el aparataje estatal, a pesar de que muchos han salido diciendo, oye, no, pero esto se hace siempre. Bueno, el problema es que se ha hecho siempre, y ojalá que le pongamos un coto a esta cuestión, que a lo mejor parece ser parte de la cultura de nuestra élite, esto va a andar sapitutando por ahí, ¿cachai? Dándote cargo, en función de, 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 de lo que tú haces. De que hagas algo no. O sea, a mí, a mí particularmente eso me da mucha rabia, o sea, hay mucha gente, que trabaja en las alcaldías, en distintos lugares, reparticiones públicas, cuyo único mérito, gastar los zapatos en la campaña del senador de turno, del diputado de turno, del alcalde de turno, ¿cachai? Y eso, eso da rabia, porque además hay un montón de profesionales, que a lo mejor no tienen los contactos políticos, para trabajar ahí, pero claramente técnicamente están mejor preparados, que las personas que llevan, porque son personas que además, o sea, dicho sea de paso, no sé si escuchaste a esta, esta, esta concejala Udi, que llamó a la revuelta militar, ¿no? Al estallido militar, al estallido militar, por favor, lo hizo en Twitter, le van a denunciar, lo hizo en Twitter a ella, le van a denunciar, oye, pero a mí me da susto, negro, me dan susto estos locos, o sea, ¿cómo están llamando a los, a los Fuerzas Armadas, a matar a la gente? Loco, no, o sea, no me extraña, pero, pero pucha que lo encuentro grave también, o sea, en un país decente, no como este, esa persona estaría ya a estas alturas presa, probablemente, por, 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 por hacer una insinuación como esa, o una incitación como esa. Sí, bueno, es terrible, es terrible eso, y muy peligroso, como tú dices. Dentro de todo lo que hemos conversado, nos quedan muy pocos minutos, a mí me parece llamativo que, se nos pasa así la hora usualmente en la revuelta, y espero que la gente que nos esté escuchando, viendo y escuchando, o viendo solamente en Spotify, o escuchando, perdón, solamente en Spotify, les pase lo mismo que a nosotros, que la pasen bien, que se pase rápido, y también nos pueden dejar sus comentarios ahí en el YouTube, de las cosas que quieren que hablemos, podemos también avanzar un poquito con eso, y nada, me llama harto la atención lo que estábamos hablando, y también hemos definido una nueva sección en la revuelta, hemos estado pensando en cómo armábamos esto, disculpa, se me olvidaba el nombre de la revuelta, ¿cómo es la bajada? La opinión de los C3. La opinión de los C3, o la voz de los C3, no, la opinión, no sé, no me acuerdo, ahí lo conversamos mejor y le ponemos... Y lo podemos volver a escuchar, y bueno, y ya. Y dentro de eso, estábamos pensando quién era el carepalo la semana, el carepal está la semana. Ah, el carepalo. Oye, una cabita respecto al carepalo, a ver, esta sección no es original, esta sección viene de la revista Análisis, que tenía una sección muy bonita, que se llamaba Buscando el Ubicatex, y entonces todas las semanas que salía la revista, ellos decían, mira, este fue el ubicado, este fue el desubicado, y este fue el carepalo de la semana. Y de esos tres, a mí el que más me gusta siempre fue el carepalo, porque en el fondo esta gente que de verdad, como que no tiene vergüenza, loco. Y de verdad, candidatos en nuestra elite, gente que no tiene vergüenza, puta que hay, o sea, de verdad que es una sección que podemos por semana sacar como a 10, pues bueno, o sea... Sí, igual hay algunos que se van a repetir seguramente eternamente, entonces también podríamos hacer, al final de 10 o 20 capítulos, hacer una recopilación de los carepaltas hours, porque de verdad, de verdad me parece, hay varios, o sea, ¿quién nominarías tú? Te tinca que nomino a dos y tú elegís, o si tenés otro más, o sea, nomino a dos, tú elegís otro, o dos, o lo que queráis, y después elegimos entre todos. Yo creo que hay dos carepalos supremos esta semana, el primero es la AFP, o sea, mandarte una carta, ¿cachai? por una votación en el Congreso, metiéndose directamente en política, además de todo lo que se forran, o sea, es como... Pobrecito AFP, pobrecita AFP, pobrecita AFP, no, o sea, cara dura, cara de palo, realmente cara de palo, mi primer candidato, entonces, la AFP, al cara de palo de la semana, creo que... Al calzo. Chalper, para mí también, cara dura, sin vergüenza, si es que esto es cierto, por supuesto no sabemos si esto es verdad, todavía en tribunales tendrá que verse, pero, ya en sí mismo que esta discusión se dé, me parece una falta de vergüenza enorme en dar, repito, si es que esto efectivamente es cierto, andar ofreciendo cargos y cosas por voto, o sea, lísicamente volver, a lo mejor nunca hemos salido, pero volver a una etapa que yo pensaba que ya no debería existir, digamos, una etapa muy antigua. Mira, me parece dos candidatos perfectos, y creo que podría calzar al cara de palo, la persona esta que llamó a la insurrección militar, al estallido militar, ¡ay, buena! ¿Cómo se llama ella? Yo no tengo ni el nombre acá, chuta, el programa, deberíamos haberlo buscado, es que, debo decir, esto no está en la pauta, jajajajajajajaja, no estamos saliendo de pauta, pero, creo que ella también podría ser la carepalta. Sí, también, todo el rato. Ya negro, es que, yo, pensándolo, me voy por la FP, parece, me voy por la pobrecita FP. No, si la FP gana, no sé, es que su carepalo es lo máximo, te ofrezco esto, vaya a finalizar con esto, vaya a ganar esto, no ganéis nada. Ah, bueno, queréis plata, te la presto a través de la Polar, te la presto a través de Ites, te la presto a través de otro, y te cobro el porcentaje. Ah, y Jerko, tú eres, tú eres gran empresario, bueno, tengo un par de millones de dólares, y te lo presto al 0%, al 0,1%, y al, ah, y al loco que pido 100 lucas, al 50%, y si no te va a ir preso, y si no te embargo la casa, no, te forro, o sea, yo creo que ellos están fuera de serie. El dios supremo del Carapalta, loco. Deberíamos ponerle el premio, el premio FP, weón. Debería ser, debería ser el premio FP, weón, el premio FP, weón, de la semana. Sí, yo creo que estamos de acuerdo, entonces, las FP se llevan el trofeo, el codiciado trofeo del Carapalta de la semana. Estupendo. el premio FP Carapalta de la semana es la FP. Oye, negro, pero tenemos otra sección más que presentarle al público, por negro. Sí, tenemos otra sección más. Escucha que hemos estado creativos, weón. Oye, y no tenemos tiempo. Llevamos casi 40 minutos. Nos va a alcanzar para hablar un par de cosas de... Mira, tenemos dos secciones que no dimos. Hablamos mucho de la FP al principio. Sí. La de los diputados de la zona, de la zona sur de Santiago, uno, y una de tus favoritas, que es la recomendación del libro, serie y película. Y música. Verdad. Ya, pero vamos con la más importante, que en el fondo lo que queremos hacer es seguirle la pista a nuestros diputados del sector sur. Nosotros somos de Puente Alto y queremos saber qué es lo que están haciendo nuestros diputados. Entonces, en esta primera cápsula de lo que está haciendo tu diputado, primero, queremos... Hay algo que me llama la atención. Estaba mirando a los diputados de la zona sur y Álvaro Cárter, loco, yo no lo conocía. ¿Vos lo cachabas? De nombre, solamente de nombre, pero no sé, no lo conozco visualmente. Si lo veo en la calle, es hijo del vecino, no sé quién es. Además que Cárter es el alcalde de la Florida, ¿cachar? Entonces, dos cárteres... Pero yo no tenía idea que teníamos un diputado que se llamaba Álvaro Cárter. Que hay que decir, nuestro diputado Álvaro Cárter renuncia a la UDI, a propósito de que lo querían llevar a la gente que votó en disidencia, digamos, al Tribunal Supremo, al Tribunal de Disciplina. ¿Sí? Así que, eso, ahora, te tengo un dato negro. A ver. Es un dato respecto de la asistencia al Congreso de nuestros representantes, que como cápsula de acuerdo primero. Mira, fíjate, en general me sorprendió, güey, todos tienen porcentajes de asistencia sobre el 95% de nuestros diputados. Leopoldo Pérez, Jiménez Sandón, Álvaro Cárter, Miguel Crispi, Pamela Gile, Álvaro Lávriga, Camila Vallejo. Todos esos diputados, tenemos caleta de diputados, ¿cachar? Todos ellos tienen sobre el 95% de asistencia a las sesiones del Congreso. Hacen poco la cimarra. Hacen poco la cimarra. Hacen poco la cimarra, sí, mira, se han portado bien. ¿Y tú sabes quién es el que más, el que más va al Congreso de todos nuestros diputados? No, no sé quién es. El señor Leopoldo Pérez. 99.09% de asistencia. Que hay que decirlo, él se obtuvo, y además, fue uno de los primeros que dijo, yo me voy de la banca de REN, porque no puede ser que la gente de REN esté votando, por cosas que nosotros doctrinariamente no creemos. Así que, nuestro Leopoldo Pérez, siempre ahí al tope de la... ¿Y tú sabes quiénes son las que menos van? Pero obviamente, dentro de los que van, los que menos van son nuestra diputada Pamela Giles y nuestra Camila Camila Vallejo, con un 97% de asistencia. O sea, es las que menos van, entre comillas. Entre comillas. Entre comillas. Entre comillas. De 100 veces faltan dos veces o tres veces. Estamos de acuerdo, que en general aquí todos se han portado bien desde el punto de vista de la asistencia. ¿Ya? Ahora, datos, datos, de nuestros siete diputados, los únicos que, el único que se actuó fue Leopoldo Pérez. El resto, todos votaron a favor del 10% de la AFP. ¿Ya? Bueno, habrá que pasarle la cuenta a don Leopoldo en algún minuto. Habrá que pasarle la cuenta. Habrá que pasarle la cuenta. Sí, sí. Jerko, esta sección, vamos a ver dónde la vamos a ir afinando. Si va a ir al inicio, va a ir al final, va a ir al medio, vamos a ir afinándola. Pero también me interesa en algún minuto ir contando cuáles proyectos nuestros diputados promocionaron y cuáles no. Entonces vamos a tener que ir un poquito más de tiempo, pero me interesa mucho eso, saber para qué votan y por qué votan. Creo que es sumamente necesario saber. Es importante y creo que nunca se dice, específicamente en las noticias. O sea, por supuesto que sale en términos generales, pero creo que es bueno seguirle la pista a nuestros representantes. Creo que es parte de la contribución que hacemos acá desde la revuelta humilde, ¿cierto? Contribución a nuestro sector Puente Alto y la zona sur de Santiago. La revuelta C3. La revuelta C3. Jerko Pablo, cerrando el capítulo de hoy día, en nuestro segundo capítulo, que lo pueden encontrar en YouTube, que va a estar en Spotify, que este lunes, va a estar arribita. Series, películas, libros. Elige una. Cerremos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Libro! ¡Ya! ¡Comic! Voy a... Voy a... ¡Comic! Me voy a ir por... ¿Vais a recomendar un cómic? Por un cómic chileno, pero en realidad es... más que... es una vuelta a la infancia, cabros. Por favor compren... Están en casi todas las comiquerías las Cucalones. Están los cinco tomos de las Cucalones. Están ahí. Ogú, Manpato, Renas, Ferrilo, Máximo Chambones, Alaraco, o sea, personajes entrañables de nuestra cultura popular. Crecimos con ellos nosotros, negros, y creo que... que no pueden... no pueden, si no, ¿cierto? generar un espacio de sana entretención para todos los que tengan hijos. Y por supuesto, si usted es adulto con alma y niño, también, por favor, lealo. No se va a arrepentir. Mi recomendación, dentro de las aventuras de Manpato, La Menaza Amarilla, para mí, la mejor de todas las... de todas las... las historias que se han... que se han cocinado, dentro de la mente del señor Temó Lobos. Temó Lobos. Oye, yo no sé cuál será la que más me gusta de todas las de... de Hugo Manpato. Tú dijiste La Menaza Amarilla, me parece una tremenda, pero... Además, todo una metáfora contra el autoritarismo. Contra el sistema. Contra el sistema. O sea, contra el autoritarismo, contra la esclavitud. Tiene mensajes potentes. Y en clave, niños, muy entretenidos, además, porque uno lo lee, lo lee así, de corrido, rápido, te gusta, lo pasáis bien. Y lo otro que tiene, bueno, es que siempre las historias de Manpato terminan bien, ¿cachai? Entonces, es una lectura rica para... No, Manpato realmente recomendado y La Menaza Amarilla, búsquenlo en internet, también está en PDF, en todas partes, si lo quieren leer. A mí me gusta mucho de ahí, de la que tú acabas, me gusta mucho La Reconquista, que también es súper entretenida y súper interesante. Es buena La Reconquista, sí. Y también me gusta mucho Ogui Manpato con los Kili-Kili. Oh, sí, cuando conoce a Wupo, qué fantástica esa historia. Y me parece fantástico que algo que nosotros discutimos de niño mucho, que tenía que ver con que si hubiese, si existió el Fittux Sapien. ¿Te acuerdas? Pero el Fittux Sapien era de otra, el huevo, así se llamaba. Sí, otra del huevo, que también me parece que alguna vez lo discutimos, si existió, no hay ningún indicio, pero me acuerdo que era maravilloso como Temo lo grafica en esta plantita que era humana, o sea, que tenía figura humana y que salía a tomar el sol y comía pequeñas piedritas. Y comía piedritas, sí, hueón, era tan lindo el Fittux Sapien, hueón, puta que era lindo ese hueón. Sí, bonito el Fittux Sapien. Así que creo que, creo que si van a leer Manpato, les recomendamos esa. Si no escriban, no les podemos recomendar más todas las posibilidades con Ogui Manpato, que son parte de nuestros más lindos recuerdos de cabros, de cabros chicos con Jerko. Jerko, dentro de eso yo voy a recomendar un libro hoy día. Muy bien. Porque voy a seguir la misma línea para cerrar este programa de hoy día, la segunda revuelta. Estoy leyendo una saga que se llama El Cementerio de los Libros Olvidados. El autor es Carlos Ruiz Zafón, español. El libro está, es una tetralogía, son cuatro libros, y el libro está situado en Barcelona de la época pre-franquista y franquista. Está entre medio en toda esa línea. Para la Guerra Civil. Para la Guerra Civil. Leí el primero que se llama La Sombra del Viento que me voló la cabeza, es hermosa la historia, de un escritor que se pierde y hay alguien que está eliminando sus libros en la época. Entonces, es muy bonita la historia. Yo estoy en el segundo libro, recomiendo ese, La Sombra del Viento, de la Tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. Y dentro de eso, lo que he leído es que los cuatro libros no son continuidad, pero los cuatro están cruzados. Ya, es como un multiverso. Es multiverso, y puedes leer cualquiera, no tiene orden. Ah, buenísimo. Sí, no tiene orden. Oye, pero están cruzados porque los personajes como que se encuentran en un libro y en el otro protagonista uno. Sí, tal cual. Como las películas de Christoph Kieslowski en rojo, blanco y azul, o en francés. Se van encontrando y se van cruzando los personajes, pero no es el mismo personaje protagonista en todas. Claro. Qué entretenido, qué buena. Yerko Pablo, estamos cerrando el capítulo de hoy, La Revuelta, segunda edición, con micrófonos nuevos, con una buena conversa y que la vamos a tener en todas las redes, en multiplataformas, en todas las redes. Bueno, como siempre, chicos, besitos, besitos, chau, chau. Nos vemos, Yerko, muchas gracias. Ayúdenos a pasar el podcast. Nos estamos viendo y estamos acá en La Revuelta. Adiós. Adiós. Adiós.